Para este día los expertos se mantienen a la expectativa tras la posible llegada de una tormenta tropical a la región llamada Calvin, motivo suficiente para monitorear de cerca el fenómeno. Por el momento Calvin se encuentra en las costas de México. Ubicada cerca de Tehuantepec, aun cuando su ubicación geográfica no representa peligro para Centroamérica, continuamos observando. Tendremos precipitaciones temprano, al final de la tarde y las primeras horas de la noche. A pesar de los cielos nublados y de las lluvias, el clima continuará cálido en buena parte del país. Por ejemplo, en San Salvador la máxima será de 30 con una mínima de 22, mientras que en Santa Ana la máxima será de 32 y la mínima de 21, y en San Miguel la máxima será de 34 con una mínima de 25. La buena noticia es que en la zona costera el oleaje se mantiene normal. El mar se mantiene en condiciones normales, no hay cambios importantes. Así es que aquellas personas que realizan actividades pesqueras, artesanales o deportivas, pueden realizarlas sin ningún problema. Pero los expertos piden a los que habitan en zonas de riesgo a mantenerse pendientes de la información sobre las lluvias para no verse sorprendidos por deslaves u otras emergencias. William Aguilar, Telenoticia 21.